...hemos hablado acerca de las consecuencias del frío extremo en el cuerpo... ...de qué van a notar cuando estén allí... ...qué tipo de ejercicio pueden realizar... ...ante esa situación de frío extremo... ...qué alimentos deben tomar... ...la charla que hemos tenido hoy en la Fundación Jiménez Díaz de Quirón Salud... ...ha sido muy práctica e interesante... ...sobre todo porque nos han hablado de distintos temas... ...que nos van a servir mucho durante la expedición... ...y ha sido tranquilizador porque sabes lo que le va a pasar a tu cuerpo... ...y cómo puedes solventar esas situaciones de frío.